Brian Hidalgo se desligó este martes del tiroteo registrado el pasado 4 de julio en el sector San Martín donde perdieron la vida a tres jóvenes. Responsabiliza a un tal Jimmy de cualquier cosa que le suceda. Yo estoy aquí hoy hablando por la prensa porque yo quiero desmentir esa información que está dando ese joven hacia mí, que me acusa, me responsabiliza de cualquier cosa que le pase a él. Si yo nunca ni siquiera he hablado con esa persona, no sé por qué él toma esa represalia contra mí. Yo ni siquiera nunca he hablado con él, ni nada. Yo tengo pruebas en mi casa que la cámara tengo donde yo estaba ese día. Yo estoy dispuesto a ir donde quiera que me requieran para demostrar mi inocencia. Brian, ¿de qué caso te están acusando? Del caso que pasó el domingo pasado en San Martín, donde cayó un joven muy serio, dos jóvenes muy serios de ese sector, de una joven menor de edad empezando a vivir, que todo el mundo queramos que esa situación se resuelva, ese caso, porque son gente del pueblo y serias, gente del barrio, de puestitas y joven serios. Queremos que eso se resuelva. Yo creo en la justicia y creo que ese caso se va a resolver. Hizo un llamado a las autoridades para que investiguen a profundidad este hecho, donde fallecieron Winton Morel, Julio César Reynoso y Gicha Mata Rodríguez, de 17 años. Inventí en ese caso porque fueron gente seria del sector que cayeron, joven deportistas y buenos de ese sector, que las autoridades resuelvan y yo estoy a la disposición de ir donde quiera a demostrar mi inocencia. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.